Hoy chicos lo que vamos a hacer es literalmente romper todas las reglas del servidor Como utilizar xray, utilizar hacks, robar, griffer casas, estafar y demás Hasta que un administrador nos pille y nos bane del servidor Así que tu quédate hasta el final del video para comprobar cuanto tardan en banearme Si el staff de mi servidor es bueno y cuantas reglas nos dan tiempo a romper No se hable mas y vamos con el video Y ya estamos en mi mejor momento del dia y seguro que el tuyo tambien Ya que estamos viendo, bueno vosotros viendo un video y yo grabando un video Que es mi cosa favorita que hago durante el dia Asi que chicos la primera regla que vamos a romper es robar una casa Como veis estoy de incognito, nadie me conoce y tambien tengo el xray puesto Asi que vamos a robar una casa y nos tenemos que alejar pues a la zona donde hay casas obviamente Y nada decirte de que pronto vas a ver nuevas modalidades en Nautic Estamos preparando un monton de cosas en secreto Mi sueño es este año convertir en Nautic en el servidor donde mas gente juega en habla hispana Es decir hispanohablante Nos superan varios servidores La verdad hay 4 o 5 servidores que tienen mas jugadores que nosotros Pero mi reto de este año es superarlo Asi que si tu tambien me quieres ayudar y ser participe de esto Pues ya sabéis, tenéis toda la información del servidor en la descripción Asi que tu ayudame a conseguir este sueño Vale nos vamos a alejar, por aqui hay casas Vale y vamos a robar algo Vamos a aprovechar que tenemos el rango administrador y demas para robar Y literalmente chicos, no se quien esta haciendo esto Pero esto obviamente es ilegal No se puede hacer y estoy robandole a alguien la casa El tema es que no se hace cuanto se conecta ni nada De hecho a ver quien es y lo vamos a saludar al video A ver esta proteccion, oh que me caigo De hecho esta proteccion no esta protegido por nadie Porque no sale nada en el chat Pascualanz Pascualanz un saludito muy grande Te he robado un poco de materiales Primera regla rota Vale por aqui podemos robar una armadura starter Bueno en verdad esto es gratis Os espero pero no Me voy a pillar la armadura que damos a todo el mundo en el barra kit La puedes pillar aqui el kit usuario vale Y ahora lo que vamos a hacer es alejarnos Ya que bueno el mundo esta super super lleno de casas Nos tenemos que alejar un monton Y vamos a pillar diamantes para volvernos ricos Y obviamente chetarnos con el x-ray Ostras mira podre robar cosas aqui Dios Vale 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 A ver tampoco quiero robar tantas cosas No quiero robar tantas cosas Me gustaría robar un pico de A ver un piquito Este venga Un pico de Acabo de cobrar Quebrantar otra regla Un pico de diamante Por aqui Y nos hace falta Comida Comida Vamos a ver si podemos robar en otra casa Mira esta casa de aqui tiene muy buena pinta Seguro que tiene un monton de comida Y voy a robarla por aqui Me meto A ver donde puedo robar comida Hola buenas tardes Eh tengo las puertas abiertas Esta casa A nombre de que Uh linda casa amigo Te voy a robar eh Voy a robar comida Por aqui no tienes comida No no Espero que la gente no se enoje La verdad Mira 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 Por aqui tienes que tener comida Uh solo tienes patatas En serio no tienes comida tio En serio la gente no tiene comida en sus casas o que Nada vamos a ver si este tipo de aqui Tiene unos filetitos o algo Lo siento Jorge por robarte Intentar robarte Y este de aqui me echas Te voy a robar comida Que tampoco tienes comida amigo Nadie tiene comida aqui La comida esta cotizada en nautic A ver por aqui amigo Tu tienes No hay literalmente nada Osea cada vez que abro una casa Y cada vez que hago algo Me pueden pillar Osea estoy entrando en casas ajenas En el que la proteccion Por ejemplo se llama matilobo No esta mi nombre Me pueden pillar Osea todo esto me la estoy jugando solo por comida A ver en todos estos cofres tienes que tener Vale aquí tienes chuletas Pero las quiero cocinadas Nada tio Pero tan difícil es conseguir comida Ya no puedo ni correr Hola Agus espero amigo que tu tengas comida Espérate vamos a mirar en los hornos Que no hacen ruido Así es menos Madre mia tio No me lo puedo creer por favor que haya comida Una chuleta Bien Pero me falta mas Mas chuletitas por aqui No se de quien es esta casa Un saludito Pero te robo la comida Bueno solo tengo 6 filet Ostras hay un tipo por aqui Hay un tipo por aqui No perfecto Bien Un stack de zanahorias Perfecto Vale pues lo tenemos Me voy a hacer TP A una zona bastante alejada Y utilizar el X-Ray Vale pues ya estamos por aqui chicos Estamos muy muy lejos Y vamos a buscar una mina O directamente mira Vamos a utilizar el X-Ray Y picar un monton de diamantes Es Hola hay un spawner ahi eh Eso tiene pinta de ser un spawner O algo Que brilla por ahi Veis eso Que sera Que sera Que sera No lo se Pero vamos por aqui a utilizar el X-Ray Directamente a picar un monton de diamantes Chicos Vale por aqui caemos en agua Esto Ah Yo creo que es eso Vale pensaba que había un spawner Ostras estamos en una mina ya Caemos por aqui Ale hop Ah lo mismo eran estos Si por aqui hay diamantes o no Si si hay diamantes Hay diamantes por abajo Asi que si Segunda norma quebrantada Utilizar X-Ray Y si tu lo utilizas Iras baneado Seguramente igual que yo Asi que pues nada Vamos a convertirnos Para el siguiente reto Hacer una armadura de diamante Obviamente E irnos al warp PvP A picar Bueno a matar a gente Porque con esta armadura No podemos ir a ningun lado Mira 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 Diamantes por aqui Bien perfecto Tenemos uno Dos Tres Cuatro Y cinco Perfecto Por aqui seis Dios cuantos hay ahi chaval Hay un monton eh Creo que con esto me da Tiempo a hacerme Medalla para hacerme la armadura No 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 creo no Pero ojo Bueno pues eso Recalcar de que todo Obviamente que estoy haciendo Como pone en el titulo Son cosas ilegales Si vosotras la hacéis Yo la verdad que no estoy dando Muy buen ejemplo haciéndolo Pero solo para entretener Literalmente Y para poner a prueba A los staffs del servidor Pero por aqui Vamos a hacer asi Eso es Dieciséis diamantes Vale perfecto Vale dieciséis diamantes Me hace falta un poquito mas Ostras ahí Buah Lo voy a ir ahi Mira de esa vida Hay un monton ahi Dios Vale 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 Entonces seria venir por aqui Madre mia si me esta viendo un staff Me va a pillar pero de una A ver si hay alguien Oh hay mas diamante ahi Vale eh Esto ha sido suerte eh Ha sido suerte Vale ahi esta Picamos mas diamantitos Y ya tenemos para hacernos La armadura y la espada Vale ok Vamos a hacernos Obviamente esto por aqui Vamos a hacer esto asi Y vamos a picar Estos diamantes Vamos a hacer esto Picar no que digo macho Estoy loco Vale y nos hacemos La armadura de diamante Lo tenemos Perfecto Pues con esto ya podemos ir Al war pvp Y matar gente Para conseguir mas cosas Pero obviamente No vamos a ir asi Nos vamos a instalar hacks Y vamos a ir con los hacks Puestos para matar gente Asi que si chicos Ahora venimos Me voy a instalar hacks Por cierto chicos A quien pille utilizando hacks Se ira baneado del servidor Para siempre Si si Literalmente Para siempre Entonces yo que vosotros No intentaría hacer Lo que estoy haciendo yo Esto es solo Por mero entretenimiento Y a quien se lo ocurra No podra jugar Nunca mas nautic Ni aunque te cambies de cuenta Ni que te cambies de nick Ni nada Incluso si utilizas vpn Tambien te vamos a pillar Asi que Lo vuelvo a repetir Esto No lo hagais Oh dios mio Chicos Esto es la primera vez Que lo hago De meterme con hacks A mi servidor Y no me lo creo No me creo esto Estoy literalmente Con hacks Warp pvp De momento no hay Ningún staff conectado Chicos Asi que lo que voy a hacer Es ponerme el fly Vale vamos a ponernos El kill aura El reach A ver el reach Tambien vamos a ponernoslo Ahi esta A tope el reach Y tambien vamos a ponernos El force fill Bueno esperate Es que yo no me se muchos hacks El kill aura Y el reach No ahi esta Vale pues vamos a tirarnos Al warp pvp Y vamos a ver Si podemos matar gente Por aqui hay gente o no Esto pega solo Madre mia Que locura esto pega solo No hay nadie Vale me acaba de echar El servidor por volar Bien el fly no lo podemos poner Chicos Esto pega solo Que no puedo meter Wtf Ahi va Ahi un tio Ahi un tio Ahi un tio Ahi le he matado Vale pega 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 Vamos le pego 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 Eso es eso es Vamos Dios pero es que estoy pegando solo Si no hago nada chicos Mira de esto No me mata me mata me mata me mata Me he matado Vale eh ok Desactivamos hacks Vale desactivamos hacks Antes de que nos pillen Vale 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 Chicos ya me acabo de desinstalar los hacks Paso absolutamente de usar hacks No me gusta nada Es No es divertido Y de hecho me pueden pillar Pero otra norma rota Usar hacks Ahora la siguiente Y lo que pasa Le pasa a mucha gente Y vamos a comprobar Si es facil estafar Asi que si Vamos con la siguiente Que es la estafa Y vamos a buscar la tienda de alguien Para decirle que le vamos a comprar cosas Vale Vamos a comprarle un par de armaduras Un par de cosas Y a ver si le podemos estafar Y conseguir esas armaduras Y nosotros no pagar absolutamente nada Ok Pues vamos para alla Vale chicos Por aqui tengo un vendedor Que literalmente esta vendiendo Por aqui una armadura nesi La mia no esta encantada Pero le he dicho de que tengo Un shulker con diamantes Y se lo voy a intercambiar En verdad solo tengo un shulker Con 4 diamantes Asi que lo que voy a hacer Es renombrarle esto Y rename Y voy a poner Diamond por 64 Ahi esta Diamond por 64 Eso es Asi Y un momento Lo que lo quiera hacer el Por barra trade Entonces lo que voy a hacer Es poner Básicamente Esto por aqui Duplicar estos diamantes Y llenar la shulker box De estos diamantes Que pone por 64 Vale Ahi esta Y ahi esta Y el resto los llenamos De tier Madre mia Tio me siento fatal estafando Me siento fatal estafando Luego le voy a devolver la armadura Chicos De tal forma de que como veis Pone Ay po Pone diamond por 64 Por 1 Como se hace esta estafa Vale No me he equivocado Chicos Esto no es asi Lo veis Es que soy un nube estafando Lo mejor es hacer asi Barra y rename Diamond Vale Lo veis Ahi esta Vale Lo renombramos Esto como diamante Pero en verdad lo vamos a llenar de tierra Que se llama diamond Perfecto De tal manera de que La pillas Y pone diamond por 64 Como si realmente Fuese aqui diamantes Sabes Ahi pone diamond por 64 Bueno porque estan renombrados Esta de aqui Entonces amigo Ven por aqui A ver Barra trade Ahi esta Le he mandado Barra trade Le vamos a poner la shulker por aqui Como veis El pone diamantes Y el me va a poner a cambio algo mas Vale Ya le he dicho de que tengo listos los diamantes Y el esta pillando como veis La armadura Entonces barra trade No sabe que va a ir estafado Ahi esta Pongo la shulker box Y el esta poniendo Oh Era un esi Era un esi Por favor chicos Cuando vayais a hacer un intercambio Dar click derecho Y a ver si se esta Madre mia no se da cuenta Podéis abrir la shulker box Ahi esta listo Y por favor dime que la zeta Dime que la zeta Y no se da cuenta No me lo puedo creer tio No me lo puedo creer chicos Oh Vale me piro Me piro Barra spawn Barra spawn Ya me estan reportando tio Ya me estan reportando Pero tenemos una nueva armadura Perfecto Ahora si que si Tenemos una armadura de proteccion 4 Madre mia chicos Me estan reportando por hacks Me estan reportando tambien Por estafar Pero ahora lo que vamos a hacer Uy va Eso es un admin Que susto No 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 Queria que ese tipo de ahi Que estaba volando Era un admin eh Que susto Ahora lo que vamos a hacer Es literalmente estafar una casa La verdad que no se como lo voy a hacer Sinceramente Pero tengo una muy buena idea Como ya sabreis Yo tengo administrador Y me puedo poner el nick que quiera Literalmente el que quiera Acabo de encontrar una casa de alguien Que se llama Sir Gael Barra baja 666 Entonces barra Disguise Player Sir Gael 666 Como veis todo el mundo me ve como Sir Gael Chicos Vamos a falsear La venta de esta casa Como veis tengo hasta permisos Entonces voy a poner por el chat De que vendo casa Lógicamente No se si alguien me va a contestar O no Pero chicos Vamos a intentar Vender esta casa Por un millón de dólares Bueno un millón no Mira vamos a estafar menos dinero Porque me siento mal con la gente No quiero estafar Luego obviamente le voy a devolver todo A todo el mundo chicos Eso no hay ningún problema No quiero estafar de verdad A nadie Y no quiero que nadie pierda dinero Así que a ver Vamos a intentar poner la casa a la venta Y a ver si alguien me contesta Ostras chicos Por aquí tenemos al comprador Que se acaba de conectar Antes hemos hecho Como compradores Hemos estafado como compradores Ahora vamos a estafar como vendedores Vamos a escribir a este chico Y le voy a decir que Hola amigo Vendo esta casa El va a comprobar de que yo me llamo Igual que la protección Que está mi nombre Pero en verdad es de otro tío Que se llama Sir no se que A ver por aquí puede construir Porque esto es terreno de nadie Me la enseñas Lo mismo me interesa Vale claro que te la enseño Mira mira ven Entramos por aquí Como ves Tengo permisos y todo Ok vale Tiene un jardincito por aquí Vale por aquí tenemos Más cosas Tenemos una tienda Tienda Viene mucha gente A comprar Ahí está Vale estamos analizando todo Literal o sea Esta god Esta tienda la verdad Muy chula Y amigo Te recomiendo Que pongas un Barra pewar Si pones un pewar Se te abre el menú Puedes crearte uno Y como veis Hay espacios de gente Que ha creado su tienda O sus cosas Por ejemplo Podemos ir a este de aquí De Santiago Y tiene Lo ves Tiene su tienda Entonces con barra pewar Y puedes botarle Bueno vamos a volver rápido Podéis crear Warp comunitario Para que la gente Vaya a vuestras propiedades Y hacer parkours Hacer tiendas Hacer mapas de aventura Y demás Vale por aquí Tiene varias cosas Tiene una plantita Con unas lindas vistas Una habitación Por aquí Y por aquí También tiene la planta arriba Vamos a vender la casa Por 300.000 Esta casa vale 300k ¿Qué interesa? A ver Eh amigo Deja de analizarla tanto Ven por aquí Como veis Tiene hasta acceso rápido Por abajo Y vamos a darle Un cartel Para ver si le interesa ¿Qué hace? ¿Le da miedo saltar o qué? ¿Le da miedo saltar al principio? Madre mía Parece que está medio corazón Porque le da miedo hacerse daño A ver si le interesa Por favor dime que se la compra Dime que la compra Vale Estoy vendiendo una casa Que no es mía O sea esto es ilegal Completamente No ha puesto nada Muy bien Buen cartel No ha puesto nada Me gusta Se le ve convencido A pedrajas De que quiere esta casa 300 No 270 Sí Vale me da igual Lo que me dé O sea Ok Págame 270k Y es tuya Eso es Le voy a estafar chicos Ok Tenemos cero de dinero Como veis Me va a pagar uno Tanchón Tanchón ¿Cómo está? No Acabo de pagarme 270 mil Y voy a hacer Ven aquí amigo Ven aquí Te voy a regalar la casa Y no Es broma Ahí está afuera Tiramos barrafón Y nos quitamos el nick Madre mía Ya no lo pe Madre mía Ahí está Le acabamos de estafar No tío Pobrecito en verdad A ver Me voy a apuntar su nick Me voy a apuntar su nick aquí Y luego le voy a devolver eso Y un poquito más Le voy a regalar 300 mil Era pedrajas Baja orte Ok Pobrecito chicos Me da pena En cuanto me pille el staff Si me pilla claro Porque madre mía Yo llevo un montón de cosas sin hacer Yo llevo un montón de tiempo sin hacer cosas En cuanto a eso Le devuelvo todo a la gente que le estoy estafando y demás Pero vamos a seguir haciendo cosas ilegales Y la siguiente cosa que vamos a hacer Es creo que la número 4 5 Creo que es la número 4 Y es grifear casas Con los 270 mil dólares que me ha pagado Lo que vamos a hacer es Barra shop Venir por aquí Madera Bloques A ver ¿Puedo comprar lava? No voy a poder comprar lava ¿no? No voy a poder comprar Oh ¿Puedo comprar mil dólares? Vale Comprar un stack de esto No quiero comprar más No puedo comprar más Solo puedo comprar uno Vale chicos Como veis me llamo Ubuntu Y por aquí tengo un tipo Que está construyendo su casa A ver Está por aquí Super humilde Tal Está haciendo sus cultivos ¿Me ha visto aparecer o no? A ver si me va a aparecer Vale Me va a sentar muy mal lo que voy a hacer A ver ¿Me veo o no? Se ha asustado Vale Perfecto Vale Está saliendo de las tierras Con lo cual Si salgo de la tierra Es que puedo construir Y lo que voy a hacer Es grifearle todo A ver si se queja y me reporta Ahí está Pobrecito Pobrecito Creeper Nooo Creeper tío Me da mucha pena en verdad Me da mucha pena Mirenlo pobre Creeper Mira está intentando tapar sus cultivos Oh Dios mío tío Me da mucha pena estas cosas chicos Os lo juro Pero es un troleo hermano Creeper Un saludito muy grande Estás saliendo en uno de mis vídeos Y pronto Bueno pues Aparecerás en Youtube Ahí está Está haciendo un dique Para proteger sus cultivos A ver vamos a escribirle ¿Quieres que siga? A ver que pone A ver vamos a darle un cartel ¿Quieres que siga? A ver si pone algo Dios la verdad que la he liado bastante La he liado bastante Le voy a decir Dame 10 diamantes Y paro de hacerlo A ver vamos a chantajearle A ver si sirve Creeper Mira Dame 10 diamantes Y paro de hacerlo A ver si me los da ¿Me los da? ¿Me los quiere dar? ¿Me los va a dar? No me lo puedo creer ¿No? ¿Me los va a dar o no? No me lo puedo creer ¿En serio tío? Lol Está abriendo el ender What? Es que tiene un montón de cosas Como me los de Es el jugador más humilde del mundo Ah acaba de poner una piedra protección Acá de poner una piedra protección ahí Vale no me lo quiere dar Obviamente no me lo va a dar Vale pues hago por aquí esto Y voy a poner otro charco de lava A ver si me los da o no Le voy a dar un cartel Para que me escriba algo Y obviamente le voy a regalar cosas A este tipo Me da mucha pena Me da mucha pena A ver si me dice algo Es que no se entera de nada Oh me ha quitado la lava Me está quitando What? Me ha quitado la lava Ah me quiere matar Me quiere matar Normal a ver La verdad que normal Le voy a reportar Mira me quiere poner lava Y matar ahora este tipo No no con razón chicos Venga vamos a quitarle esto Y vamos a grifearle la casa a otra persona Vale pobrecito la verdad Esto da mucha pena chicos Vamos a quitarle todo esto Venga quitamos la lava Y voy a romper todo esto Venga chicos Vamos a dejarle así Y la sorpresa se la llevará Cuando vea el vídeo ¿Va a venir a por mí o no? ¿Me va a poner lava o no? A ver que hace Le voy a regalar mi armadura y todo Me da mucha pena chicos Me da mucha pena Este tipo no tiene ni armadura Así que Imaginaos que un incógnito Viene alguien a vuestra casa random Que no conocéis Os la empieza a grifear Os lo quita Y le arre Ah que me la Pero pero bro Vale está enfadado conmigo Obviamente está enfadado conmigo Porque le he grifeado Así que lo que voy a hacer Es una prueba de valor Y es Amigos si te regalo La armadura Que vas a quemar la armadura Si te regalo la armadura ¿Qué me das? ¿Me matará o no me matará? Mira va a poner un cartel ahora ¿O qué? A ver que va a hacer No me reportará ¿No? No sé si me ha reportado los admins chicos Vale le estoy quitando todo Y le he regalado una armadura A ver Ahora es mi amigo ¿No? Si ahora es mi amigo No me lo puedo creer Pues nada chicos Vamos a dejar de molestarle Y vamos a grifearle la casa a otra persona Vale pues por aquí Estoy en la casa de otra persona Vamos a llamarle a atención No llamar a atención de ninguna manera No sé que está haciendo Casa de Sebas Graf Aquí le tenemos por aquí chicos Aquí le tenemos Eri Graf Vale Estás entrando Estás saliendo Vale es este bloque de aquí Aquí no se puede construir Y aquí si Entonces por aquí me vengo Y le voy a poner lava Vale le voy a poner lava Si se quema la casa Se la voy a reponer No os preocupéis chicos Vale ahí está He puesto lava Madre mía me siento fatal Haciendo esto chicos Me siento fatal Ojo podemos entrar a su casa Si si podemos entrar Si podemos entrar Ojo está quemando ¿Se dará cuenta o no? Está flipando ahora mismo Acaba de entrar un tipo a su casa Y se está dando cuenta de que Oh la lava le está quemando Vamos a ponerle más Uy para que puedo volar Tengo el fly activado Vamos a ponerle más lava ¿Ves? Vamos a hacer así Vamos a decirle de que si quiere que pare Mira mira no sé que está haciendo Si quiere que pare que me dé diamantes Quiero que me vea poner lava 3, 2, 1 Ahí está Dios pobrecito tío Me da mucha pena ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Va a venir a por mí o no? ¿Va a venir a por mí o no? Ven a por mí Y se cae Se ha caído Ay 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 Me voy a poner barragón Le voy a decir Si quieres que pare Dame 10 diamantes Ahí está Vale se lo he dicho 10 diamantes si quiere que pare Le he dado carteles para hablar A ver que me va a decir Que eres imbécil ya te los doy Que eres imbécil ya te los doy Vale pues sigo Ala venga vamos a seguir Vamos a seguir Hombre no me quiere dar diamantes chicos Venga vamos a hacer así Me está volviendo a escribir A ver que me va a poner Pobre Erograph chicos Se está metiendo en su casa ¿Me va a dar los diamantes? ¿En serio me va a dar los diamantes? ¿Y el diamante? ¿Me va a dar los diamantes o no? Tan fácil es coaccionar a la gente chicos Cuando pasen estas cosas reporten Primero saca la lava Ok A ver vamos a quitar la lava por aquí Para que nos dé los diamantes Eso es ¡Ostras! Hay un admin ¿Tú has llamado al admin? Admin me grifeó la casa No me lo puedo creer No me lo puedo creer chicos Me pidió 10 diamantes Que chivato Que chivato Pues le pongo lava Le pongo lava por todos lados Que chivato A ver la verdad que lo está haciendo muy bien este tipo ¡Fuera! 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 Me puede matar ¡Me acaban de banear! ¡No me lo creo! Vale oye pues hemos durado bastante Las cosas como son Chicos ya está No han pillado Me han reportado Y me han baneado por un año del servidor Por múltiples cosas ilegales Vamos a volver por aquí Y vamos a quitarle todo el grif Que le hemos hecho a este tipo Pobrecito chicos La verdad que esto da mucha pena Y un saludito hermano Te voy a regalar cosas Ok vamos a quitarle todo esto que le he grifeado La verdad esto es una broma muy La verdad que Una broma bastante ¿Cómo se dice? Bastante fuerte ¿no? O sea es un poco heavy Y le vamos a regalar En compensación Hola que tal Soy Vmario hermano Y te vengo a regalar Un kit Venga vamos a regalarle un kit Vulcan Erigraf Ahí está Toda la lava quitada La verdad que él Ni se imagina que si o yo eh Y le vamos a regalar Una armadura Vulcan Y un kit Vulcan Ahí está Por la compensación Ahora estará viendo el vídeo Y se estará riendo segurísimo Así que pues nada chicos Uno de vosotros Literalmente podría haber sido él Así que cualquiera de vosotros Podría ser él Si jugáis a mi servidor Y como veis Podemos hacer un montón de vídeos juntos Y yo troleo Vosotros me troleáis Mientras no hagáis cosas ilegales Porque la verdad Que vais a ir baneados Y esto chicos Este vídeo lo he hecho por entretenimiento No significa que vosotros Podéis poner a prueba al staff Y que hagáis cosas ilegales Porque si Vosotros iréis baneados Yo Ya veis que me han baneado Así que pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Y chao chao Muchas gracias por ver el vídeo Toda la información Para jugar tanto en Java Como en Bedrock En la descripción